Más de 500 trabajadores del Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa entraron en paralización indefinida el día de hoy, los cuales exigen a las autoridades del hospital cumplan con solucionar sus problemas que los aquejan desde hace bastante tiempo. El día de hoy empezamos una huelga indefinida, ya está comunicada con su debida anticipación y continuaremos hasta que solucione nuestro problema. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Somos más de 500 trabajadores afiliados al Sindicato Unificado. La atención en el hospital está normal, la huelga no es en contra del paciente, es en contra de los funcionarios que no hacen la gestión. Si ustedes se acercan a las instalaciones del hospital, todo está funcionando en un 100%. Para gusto, contraer a las autoridades del hospital no asumen con la tarea de solucionar los grandes problemas del nosocomio, tales como la entrega de uniformes adecuados para el personal, la entrega de materiales y medicinas para la óptima atención de los pacientes, perjudicando el servicio. Y hasta la fecha no se ha determinado exactamente la entrega de los uniformes y también no hay alimentos, no hay productos para preparar alimentos, no hay materiales y insumos para la atención del paciente. Por todo ello hemos decidido hacer una huelga indefinida, porque lamentablemente el trabajador no es escuchado. El dirigente del sindicato calificó la situación del centro hospitalario como caótica, dada la situación del hospital, al no haber una adecuada gestión que se comprometa con los problemas de los cientos de trabajadores y miles de pacientes que existen. Lo único que queremos es que este hospital sobresalga. ¿Es caótica la situación del hospital? Es demasiado caótica, no hay gestión, la gestión está muy deteriorada, no hay liderazgo para poder definir los problemas del hospital y poder solucionarlos.